¿Qué tal? ¿Se quemó o no? ¿Está quemado? No, no está quemado, no está quemado. Está crocante. Está perfecto, vení. No, está divina. Está divina, está divina. Mirá cómo tengo todos mis huevitos preparados. Pará, antes de hablar mal de mí, mirá cómo estoy. Pero poneros huevos en el agua. Esperá, no, porque es a último momento, si no se enfrían. Tengo todo bajo control. Qué hermoso esto, ¿no? Está ahí. Sí, eso está divino. Mirá. Divino. Ernestina, Denise, poné los huevos en el agua. Haga el agua y poné los huevos. Tiene que estar divino, no duro. No tenés que sostener nada. Tienen que frotar los huevos. Se le van a caer porque están... Ah, no. Guau. Chicos, tenemos un invitado, ¿entienden? Te tranquilizás. Ponéle un papel abajo. Deja, él por ahí lo use para su restaurante. Pero Ernestina, no podés, vos, Denise, no podés... No sabés ni mi nombre, andate de acá. Pero tenés que revolver esto en vez de tener los huevos. Basta, Betular, basta. Sacá tu talento, Ernestina. ¡Celiz! ¡Ella, ella! Si son los dos iguales. Miren lo que son estas dos estaciones. Parecen separadas al nacer. Es verdad. Quilombo. ¡Andate de acá! Ponélo al fuego. Ponélo al fuego. ¡No, me dijo que lo saco, lo saco! Tique pendo de un hilo. Y Betular viene a cortarme ese hilo. No, señor. ¡Rajá de acá! ¡Rajá de acá! ¡Rajá de acá! ¡Riz al jurado a la ley! Hoy la ley es Pedro. Y Pedro me dijo que mis huevitos están divinos. Pedro no prueba hoy. ¿Quién ríe ahora? ¿Podrán? ¡Chao! No la estoy pasando bien hoy. Les quedan siete minutos. Tiene que estar el plato caliente, como dijo Pedro. Tiene que haber orden en las mesadas. Tiene que estar el aceite verde. Tiene que estar el choclo. Tiene que estar la piel. Tienen que estar los huevos tibios. Lo importante del huevo tibio en este plato. ¡Vamos, Dumas! ¡Vamos!